Impresionante, ¿no es cierto? Fíjense esto, amigos y amigas ¿Qué planta es esta? Esta planta gigantesca Esto, que están viendo, son simplemente dos papas Todo esto que ven acá, sembrado en dos bolsas pequeñas No son muy grandes, fíjense Esto que están viendo acá, y acá Es papa natural, la papa orgánica 100% ¿Qué les parece? Estamos ahora en invierno en Buenos Aires Estamos en agosto, hoy es día 27 de agosto Falta mucho para la primavera Y sin embargo, fíjense cómo crece esta maravilla En un rincón, podemos tener estas papas Que aparte de su valor nutritivo Porque acá abajo, debajo de esta rama, por así decirlo Porque no son tallos, fíjense el grosor de esto Debajo de esto, tenemos la papa madre Y las papas hijas Que vamos a comer Incluso si no nos gusta la papa Podemos sembrar papas Con fines ornamentales Para tener este verde maravilloso Fíjense qué salud La salud de lo orgánico La salud de lo natural Nada que nos pueda hacer daño Incluso aquí, hasta acá una mariquita natural A ver si la vemos acá Hay una mariquita Luego les saco una foto para que quede más clara Recuerden amigos Alimento, pero también La estética del orgánico La estética de la naturaleza 100% Dos simples papas Este es el resultado en tres meses ¿Cómo están todos? Estamos ya 31 de agosto Del 2015 Ya estamos en primavera Porque hace calor Ya aparecen mosquitos En fin Esta es Las dos plantas Son las dos plantas Recuerden que estaban tan hermosas Hace unos días Cuando saqué el otro video Ahora fíjense esta Ya están mustias ¿Ven cómo se caen las hojas? Entonces es el momento Fíjense cómo quedaron Es el momento entonces De cosechar No voy a esperar más tiempo Así que les muestro lo que hay debajo Va a ser difícil Fíjense la cantidad De ramas Porque no son ramas Que tiene una sola papa Quizá dos Voy a tratar de sacar acá Epa Fíjense usted lo que es esto Impresionante Impresionante Es dificilísimo sacar Fíjense usted Acá también Vamos a sacar las papas Que hay abajo Ahí está Ahí pisa la salida Fíjense lo que es esto Sacarlo es un infierno Acá sacamos más ramas Ay Dios Lo que pasa es que la tierra Está un poco seca La dejé secar demasiado quizás Y acá empezamos a sacar la cosecha Esta es la cosecha De Estas hermosas plantas Que alegraron la vida Vamos a ir creo que de abajo Fíjense Más papas Estas son cuatro papines Orgánicos por supuesto Algunas pequeñas Pero no por eso Menos saludables Nutritivas Vamos a empezar a buscar Ponto Con una sola mano Porque manejo con otra cámara Así que Imagínense Ahí está Vamos a ir buscando Deje demasiado seca la tierra Ese sí fue un error Un error mío Que tampoco es muy grave Digamos Acá abajo tiene que haber Muchas más papas Impresionante Nos vamos a pasar por acá Ay Dios Acá está la papa madre Esta papa madre está acá Ven Esto fue un error mío Deje demasiada Demasiada sequedad en la tierra Fíjense lo que hice Deje Secar la tierra Demasiado Para que no Se pudiera por demasiado agua Y fíjense lo que viene ahora Voy a hacer una cosita Para que sea más sencillo esto Voy a usar las dos manos Y ahora vuelvo en un momento A mostrarles Si no voy a estar acá Todo el día Después de mucho trabajo Conseguimos esta cosecha Con dos papas Fíjense lo que es Estas son papas orgánicas Esto vale oro puro Pesará más o menos Medio kilo Un kilo Esto Es oro puro Fíjense que papas maravillosas Pero pequeñas No es cierto Otras plantas dan mejores Pero están en perfecto estado Para comer Aparte de eso Quedan las dos papas Estas son las papas madres Fíjense No sufrieron ningún daño Acá todavía quedan Algunas papas Dentro de la En la raíz También son comestibles Por supuesto Entonces Recuerden amigos Que aparte del placer Que da Cultivar y tener Dos plantas grandes Uno Siempre Aparte de la cosecha Que se da en tres meses Nada más Tiene las papas madres Para volver a cocinar O volver a replantar Se pueden volver a replantar Estas Ojo Entonces Es todo ganancia Lo que si cometí un error Les muestro Es que la tierra Está muy seca Y Como les dije En otro video Como se suele Pudrir la papa Si tiene demasiada agua Esta vez Se me fue la mano Como decimos En Buenos Aires Y lo que hice Y lo que hice Fue dejar demasiado Seca la tierra Ya tampoco Tiene que pasar Como sea Este es el resultado Este es otro resultado Que las papas No se pudrieron Y están listas Para comer Y la tierra Esta que están Viendo acá Ahora la voy A regar bien Le voy a agregar Lombrices Y cáscara de huevo Y la vuelvo a usar En unos días Para plantar Otra cosa distinta Nunca planten Como les digo Dos veces El mismo vegetal Acá había plantado Otras cosas Quizás Melones O frutillas O lo que sea Muy bien Que les haya sido útil No se priven De comerlo orgánico Y lo pueden tener En la casa